Soy Jody Sandoval, soy de Guatemala, tengo 18 años, estoy en primer año. Porque siempre me gustó la agronomía, de estar dentro de los bosques, árboles y animales. También un sueño que mis papás también lo están cumpliendo, y más mi papá, porque él también es agrónomo, y es como un privilegio porque no todas las personas tienen la oportunidad de estudiar acá, en esta universidad que es tan prestigiosa.